Afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, oye, mambo, uno, dos, tres, adentro, pa, afuera, pa, eso, oye, dame, no te desnudes en mi casa, y a la fiesta, otra vez, mambo, uno, dos, tres, cuatro, oye, chebrería, dale, twist, tiempo, dame, dame dos, el chumla doble, oye, déjala, oye, levanta, levanta, eh, uno, dos, tres, cuatro, dale, mambo, uno, dos, dile que no, no, afuera, adentro, afuera, una corona, si, eso es, oye, una corona, y dale, mambo, dale, twist, es, oye, dale, rodeo, rodeo, ella lo rodea, si, eso es, oye, Lesslie, los novios, quieren ponerse en medio de todo para sacar una foto, ¡Venga para los novios! ¡Felicidades! ¡Venga para los novios! ¡Un aplauso para los novios! Venga para los novios! ¡Venga para los novios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!